por cierto recuerda que cuando lleguemos a 820 mil suscriptores regalaré el álbum proof de los chicos de bts para participar simplemente me tienes que seguir en todas mis redes sociales y comentar en ellas en instagram facebook youtube tiktok y kwai y esa es la casa de 17 ellos han revelado que suelen cambiar de dormitorios de 2 a 3 años en 2019 dieron un vistazo a cómo lucía a su casa a través del programa de manager en este momento el grupo habita tres dormitorios distintos dentro de un mismo edificio en seúl la distribución es la siguiente jon juan vive junto a wosi hoshi y sen juan en otro dormitorio está x coves yoshua y the eight el tercero corresponde a jun bernon dino y dk mientras que el último sería para wun wo y minju en este momento los miembros de 17 siguen viviendo juntos en este año 2022 pese a que están en diferentes dormitorios todos están en el mismo edificio además ellos aman estar reunidos y por esto han comentado que incluso dentro de muchos años cuando cada uno tenga su propia casa sería genial que todos estuvieran cerca y vi muestra su abdomen por fin cumplió el idol compartió recientemente fotos de camerinos luciendo los atuendos que podrían ser las promociones de jet to come en las fotos se preparaba para salir al escenario y se reveló la figura del idol recordemos que bts está presentando nuevas canciones en varios shows musicales de corea después de dos años y aunque obviamente han sido pregrabadas ya están comenzando a emitirse estas fotos fueron tomadas en los camarinos del m countdown por lo que en las imágenes se lee en la abreviatura m coescrito en hangul y las acciones de hype se desploman después de que los chicos anunciaran que se toman un descanso como grupo para centrarse en sus actividades las acciones de hype se fueron en picada y en pocas horas descendieron un 3.02% lo que provocó que la empresa buscara lanzar un comunicado además de que los chicos de bts es el grupo principal y son los que más generan dinero los accionistas al ver que se tomarían un descanso comenzaron a retirarse cerrando sus posiciones esto por miedo a que tuvieran algunas pérdidas y eso se reflejó directamente en las acciones esto se reflejó después de el bts dinner donde hablaron sobre esto al ver que las acciones colapsaron hype no tuvo más remedio que aclarar los rumores y dijeron que los chicos de bts seguirían promocionando individual y grupalmente a la vez aunque esto era para los army y que se tranquilizaran se ha comenzado a sospechar que estos mensajes eran para los accionistas pero tú qué piensas sobre esto será este mensaje para army o será más bien para los accionistas que afectan realmente en la economía de la empresa y en contraposición el impacto de jungkook hace que las acciones de hype incrementen bastante jungkook es conocido por ser el rey del sold out y por influir positivamente en las acciones todo lo que él ha mencionado se agota y las empresas se vuelven exitosas a nivel mundial gracias a él la capacidad que tiene para mover negocios minoristas y su posterior impacto en la economía no tiene comparación también mostró su impacto influencia incompatible cuando los precios de las acciones de hype comenzaron a subir considerablemente después de el billet de jungkook la capitalización del mercado de hype cayó 2,2 billones de wons 1,7 mil millones el miércoles 15 de junio luego de la noticia de que bts suspendería las actividades del grupo un medio de comunicación coreano informó sobre el impacto de jungkook en los precios de las acciones de hype y mencionó que hype está viendo el efecto de jungkook el vocalista principal de bts el título de su informe fue el efecto jungkook funcionó los precios de las acciones de hype repuntaron bruscamente más 7.59 por ciento el billet de jungkook duró más de una hora y 30 minutos y obtuvo casi 8 millones de visita en tiempo real a medida que las personas de todo el mundo acudían en masa para ver la transmisión en vivo fue tendencia con un total de 90 países y el número uno a nivel mundial y en eeuu y trevor noa supuestamente le faltó el respeto a bts y p1 harmony él no tuvo nada más que palabras positivas que decir sobre el grupo cuando habló de conocerlos en su programa de daily show no fue sorpresa que se mencionó la noticia ya que ha sido un tema de conversación para los medios pero trevor noa dijo que la mayoría de la gente prefería ver sus padres separarse en comparación con los chicos de bts inmediatamente a armi no le gustó la comparación ya que el grupo de hype dejaron en claro que no se están dividiendo lo que se considera permanentemente bueno aquí se refería a que estaba comparando la separación de bts con la separación de los padres de alguien que muchos preferirían que sus padres se separaran bueno eso es lo que está comentando aquí no lo digo yo aunque luego enfatizó que el grupo regresaría fue después el siguiente segmento lo que expresó preocupación trevor noa luego pasó a explicar que bts está haciendo una pausa y había un espacio para otro grupo que ascienda en el juego del k-pop y también parece que les faltó el respeto a sus compañeros de b1 harmony este clip luego del cambio de co-anfitrión de michael costa quien había ido a visitar la sala de entrenamiento del grupo de fnc en este vídeo el comediante estaba tratando de ver si podía llegar a ser un idol en el segmento con b1 harmony fue bastante divertido y mostró todas las personalidades de los miembros cuando se trata de programas de variedades era un boceto cómico que estaba destinado a promover al grupo de chicos pero debido al contexto para el que se usó hizo lo contrario y los internautas pensaron que mostraba el grupo tratando de ser el próximo bts o mejor su fama al escuchar las noticias de hecho los internautas señalaron que este vídeo fue filmado varias veces cuando el grupo estaba de gira en los eeuu cuando se publicó este clip en las redes los comentarios acerca de los fanáticos de bts y p1 harmony eran muchos de muchas personas que estaban enojados por cómo se abordó este segmento también muchos pensaron que era innecesario vincular los segmentos porque no tenían nada que ver y hacían parecer al k-pop que pareciera una industria en la que sólo un grupo puede prosperar y que es una competencia para asegurar un lugar esta no es la primera vez que pasa esto pero muchos fans están diciendo que el segmento no sólo le falta el respeto a p1 harmony sino otros grupos de k-pop pero tú qué opinas y jim de bts respondió a un comentario en weverse acerca de la rutina de yunko un fan escribió es posible mientras publicaba una captura de la rutina de ejercicios de yunko a lo que jim respondió es posible pero estarás en cama sufriendo el dolor durante una semana después de hacer esto y estos son los horarios de link y gallo de esta semana recuerda que será el lunes 19 de julio en la mañana a la 1 50 m en méxico y bueno aquí puedes ver todos los horarios y bts es el debut más grande para un álbum coreano en la historia de spotify en su primera semana de lanzamiento y aunque muchos apoyaron la colaboración de charlie putt y yunko que se reveló recientemente hubieron otras personas que no apoyaron esta decisión pues no les agrada a charlie putt y b hace cosas diferentes en el ending feity sabemos que esto es algo popular en los grupos de k-pop aunque los chicos de bts habían estado fuera de estos programas por dos años muchos se han familiarizado con la forma perfecta de hacer un hada final al parecer están aceptándolo y reaccionando sus roles de manera muy diferente recordemos que el día 17 de junio el grupo regresó al programa de music bang para presentar jet to come como era de esperar muchos se emocionaron por esta presentación al final el grupo cimentó su dominio al ganar esta semana superándose a sí mismos también decidieron que frente a todos los fans iban a hacer una competencia de hadas finales para expresar sus expresiones finales el miembro más antiguo jean fue el primero y no se preocupó por adaptar una pose sexy e incluso darle un pequeño beso a las army suga se dedicó más a lo que le gustaba hacer como lo demostró en la actuación del día anterior ya pasó un momento exagerado en el que parecía estar exagerando su respiración también ahora en parecía estar vacilante antes de agregar ah estoy empezando a sudar frío b regresó con la confianza que todos esperaban e incluso explicó que necesitaba ir al frente del escenario para hacerlo por supuesto jimmy no pudo ser derrotado por b y se colocó al frente del escenario casi es imposible describir su pose final pero fue bastante icónica j hop era el maestro de acabar con las hadas y no es de sorpresa pues se tiene en cuenta como posiblemente derrumbó el escenario con su escena jungkook fue el miembro final y como el más joven definitivamente tiene cierta presión para cumplir con una hada final icónica definitivamente no decepcionó ya que marcó la sensualidad de la pose al mil por ciento y la audiencia estaba bastante feliz también rm fue tímido y j hop deslumbró con sus imágenes de magna line incluso siendo dramático seguramente esto pasará a la historia por cierto recuerda seguirme en mi nuevo facebook coremas plus en la descripción te dejo el link